Este gran maestro me acaba de retar a un P.E.P. a solamente 200 de vida, sin atributos de armas, modo brasileño, papá, por 7 pases de élite, ¿vale? ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Esos pases de élite, obviamente, yo no me los voy a quedar, los voy a regalar para cualquier persona que esté acá en el chat, así que deseanme suerte, amigos. Primer error que acabo de cometer, amigo. Me compré un casco en vez de un chaleco, papá. En 200 de vida, el casco no sirve para nada, amigo. El chaleco, por lo menos, te evita morir una vez, ¿no? ¡Hala, brother! ¡Qué cochinada acabo de hacer, amigo! A ver qué sucede, amigo. ¡Has flipado, eh! Vamos a aplicar la de Brasil, papá. Mi full... Full UMP, amigo. Si él, por ejemplo, ahora mismo me gana una ronda, ¿vale? Y yo gano las 7, en vez de darme 7 pases de élite, solamente me va a dar 6, amigo, ¿vale? En sí, me va a regalar diamantes, y esos diamantes yo los voy a regalar a cualquier persona que esté viendo este video. Vale, brother. Se ve que tengo la UMP evolutiva, pero la sala está sin atributos, por si acaso, ¿vale? O sea, solamente tengo la skin, pero los atributos no existen ahora mismo. Amigo, no puede haber errores acá, ¿eh? Próximamente voy por ti, Damons. Próximamente voy por ti, Nikir. Oh, mío, no lo agarró. Va a estar muy vivido esto papá, va a estar muy vivido amigo Yo estoy muy rushero, como si estuviera 500 de vida XD Voy a probar el M1014 a ver que tal va amigo Gracias por ver el video 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 Uy no puede ser loco Auch Auch amigo Auch M1014 de tan lejos no pega nada M1014 de tan lejos no pega nada Vamos 7-5 men A nada Al menos ganamos dos pases de élite men A ver si digan su ID para enviarle a cualquiera de ustedes Guapos